Se hizo más trova y más guitarras le cantaron al género en este festival y sus 60 ediciones. Y aquí la cultura está en los portales de las casas, está en la acera, está en las calles enramadas, está en la casa de la trova, está en el parque. Yo creo que Santiago vive en festival. En el Salón de los Vitrales, en esa manigua de colores, como le llamó una reconocida escritora, concluyó el Pepe Sánchez. En la jornada de cierre se entregó la moneda 50 Aniversario del Movimiento de la Nueva Trova a varios músicos, instituciones y medios de comunicación que han acompañado al encuentro por décadas. La trova tiene eso, tiene esa espontaneidad de vernos y crearnos canciones y hacer cosas ahí locuras. Pero bueno, locuras que son bonitas y locuras que le gustan a la gente y la gente la disfruta muchísimo. Y para nosotros ha sido un honor a la Casa de Arangue poder participar en el festival. En el 2022 inició la entrega de este reconocimiento por Manzanillo, provincia de Granma y se continuará durante todo el año. En la clausura se conoció que para el 2024 se dedicará al Pepe Sánchez al tercero Pancho Amat. Robier Mesa y Karina Sotomayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.